Música Hey yo camino tranquilo entre los pasajes y la plaza Quiero pan pa' vivir y tirar pa' arriba a mi casa Me gusta cuando los panas pasan y te abrajan No se paran y te prestan ropa con los que bajan Crecí con mi familia viviendo en una pieza Nunca faltó el cariño ni menos plato en la mesa Mi papá construyendo, mi mamá lava la alteza Y mi mamita Charo por todos nosotros reza Vivo en la población, me crié en la cuadra Donde hay hartos perros, pocos muerden, muchos ladran Y aunque algunos han despedido, aquí no pasa nada A la bola no se le roa y la mamá es sagrada Vengo de gente humilde, honesta, sencilla, honrada Trabajadora de clase media Diferente a sus jefes despotas que humillan A rivista y a todos sus vasallos chupa media He conocido amigos nuevos, otros son de hace rato Se mantienen firmes en las muchas y en las pocas Otros se perdieron, pues perdieron el olfato Y se fueron colgados de los cocos de la coca Así es como la envidia, se vende y se mueve Su amistad es más falsa que las total 29 Están formados de cartón pero me hablan de sus metales Son hechizos como los choros de las redes sociales Ya hay va Motherfuckers Estoy rapeando mi vida real y eso espero ser siempre fiel No como ustedes con sus escopeta o sus metrellitas que son de Mattel Vienen de malo y quieren ser que le traje bollo debajo la piel Si son solo moda, a mi no me jodan, son puro hechizo picado a noel Yo no lo compro en trabos, si vienen de frente dan la mano Pero para falta en el mente de carbón Y luego te dicen buen arma no, no, ya no No vale sin nada, solo diré su chevy We are still very, we are still very heavy Motherfuckers No te alumbre ni te asombre, lo que ves pues no lo es Los reales caminan, callan los demás, venden el pez Dando cara todos los días, resumido en la sensatez Que viviendo en la popla, muriendo en la posta 3 Si o no, es la que es, is the real shit, man Por algo tanta sojera, por algo tanto estrés Si caminando tranquilo va y te para el reten Porque aquí las papas queman, te ha prendido el sartén ¿Cuál no socio? Para allá arriba hay oficina, aquí está llena de papelina Pues también hay quien negocio, dinero sucio Ignorancia y alcohol Si el único panorama es ir a pasear al mall Está mal, pero el niño lo puede ver Porque papi tiene pa' marihuana, pero no pa' darle de comer Tiene pa' creepy, tiene pa' coso, tiene pa' joltan, tiene pa' joya Pero no tiene pa' apagar el agua, tampoco tiene pa' parar la olla Oh Dios mío, la pulenta vieja, son crudos los líos que aquí desfiran Algunos quisieron ser fríos, pero puro frío Se apagó la pila porque muchos desenvolvió Perdió, dormío, que por la patada son churri Tú eras en moda como curri, yo prefiero a Damian Lillard Moda, que no distingue, que refleja en su entorno Es una cosa distinta a influenciar a todos los niños Porque muchos pueden hablar de copete, fiesta y porno A mí me parece que son puros cabros, rabiendo la falta de cariño Yo no los compro, yo no los quiero, no los respeto como raperos Porque ninguno me habla de valor, solo se pasan hablando de dinero Háganla pa' allá y no es por más, albate ya que su música me apunta Que ocupen su unión, paz, repito igualdad, amor y protesta Era, 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 era